Ante la denuncia por redes sociales de la agresión a una niña de 5 años, la Procuraduría General de la Nación refirió que su personal llegó a la vivienda de Bosques de San Nicolás, donde se captaron las imágenes de una mujer que golpea a su hija, luego de quebrar el vidrio de la puerta, porque aparentemente la pequeña dejó las llaves adentro del domicilio. Sin embargo, ni la mujer ni la pequeña fueron ubicadas en el domicilio, por lo que las autoridades señalaron que continuarán en la búsqueda de la pequeña para su rescate y la investigación de este caso. Lo que se conoce de forma extraoficial es que la mujer tuvo sospechas de que la buscarían para investigarla, por lo que se fue del domicilio donde alquila con la pequeña. La PGN asegura que seguirán con las acciones. Bueno, yo no sé qué piensa usted, no sé qué siente usted, pero realmente, televidente Sandy, cuando uno mira esas imágenes, es indignante. ¿Cómo puede tratarse así a una niña? ¿Cuánto tendrá? ¿Año y medio? ¿Dos años? ¿Podemos llamarle madre a esta persona? Solo porque literalmente tuvo a su hija, pero para traer hijos al mundo de esa manera, qué cosa más terrible. Por supuesto, también vamos a ir en el análisis, Sandy, para que tú lo vayas viendo también, analizar el tema de que esto se grabó, pero en mi criterio faltó una acción. Sin embargo, ahí está una prueba que puede ser muy importante. Totalmente, Julio. Creo que el punto de poder denunciar a alguien es algo que todavía no se ha logrado vencer. Pero de una forma indirecta se hizo. ¿Por qué? Porque se publica este video, se viraliza y de esta forma también hay manera de poder actuar de oficio. Es correcto, Sandy. Hacia eso quiero llegar. Número uno, para retomar tus palabras, que es precisamente la parte plural de esto. Que bien por la grabación del video. Ahora, lo que yo veo es que en ese momento tal vez lo que uno desearía, si estás presenciando eso, que alguien actúe más que para grabar, para detener la agresión. O que alguien actúe hablando, diciendo alguna cuestión, llamando a la policía o directamente haciendo la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Eso sería lo deseable. Sin embargo, dentro de todo, fue muy bueno, porque logramos conocer esto. Y ahora se ha vuelto precisamente esta noticia que hoy estamos aquí analizando. Exactamente. Ahora, ¿sabes qué es lo que esperaría? Que la persona que grabó el video pueda dar los detalles correspondientes a las autoridades para individualizar bien este caso. Yo creo que es importante, Julio. Mira, dentro de las informaciones que se van a conocer con este caso, es que según se indica, esto ocurrió en una habitación que se alquila, es una casa que tiene varios cuartos y que alquilan. Entonces, la persona que grabó es un inquilino también, que constantemente se ha dado cuenta cómo esta mujer agrede a su hija. Es decir, no es la primera vez. Por eso es que creo que este video, lamentablemente el hecho de no poder detenerlo, pero también necesitas una evidencia, Julio, para poder entonces castigar a esta madre y poderla procesar también. Pero aparte de eso, según se indica, y es un extremo que las autoridades deberán investigar, es que esta mujer a veces deja sola a la niña, dicen que se droga también. Y tantas cosas que se han mencionado que sin duda alguna aquí la investigación tiene que ser, pero urgente. Eso sí, urgente. Y eso nos da para el análisis de algo, que lo voy a resumir en estas palabras. Fíjate, Sandy, al final de cuentas la víctima revictimizada y vuelta a revictimizar termina siendo la niña, por las agresiones constantes, por la situación esta específicamente, por el hecho de que ahora es separada de ese seno familiar que debió haberla cuidado y en cambio la maltrataba, y por el hecho de que será institucionalizada o en todo caso veremos cuáles pueden ser aquellos posibles futuros legales para la, entre comillas, madres, y así se le puede llamar, solo por respeto a la televisión y a usted que nos ve, y obviamente la menor, que es lo que importa. Totalmente, Julio. Mira, según el contexto que se tiene de esta situación, que sin duda alguna no justifica la forma en la que tratan a esta pequeña, es que pues al parecer la puerta se cerró porque la niña pues tuvo que ver, pero ¿cómo le exiges tú una responsabilidad a una niña si la responsabilidad al final es del adulto? No, no, no. Entonces, el punto es de que la señora se enojó y quebró la... Por un error de ella. Exactamente, porque el adulto aquí es... Exactamente, por un error de ella. Entonces, quiebra la ventana para poder abrir y se molesta, ¿no? Entonces, y la niña se queda en shock, si la ves, no haya ni qué hacer, está entonces... Asustada. Asustada totalmente de la forma en la que la mamá le grita y aparte de que le dice te mereces más. Y le pega... Bueno, primero ese aventón que le da que la bota al suelo, ¿quién en su sano juicio hace eso con una hija? Y luego el hecho de que le empieza a pegar y pegar. Y esto no sólo con el tema de esta niña, pasaron cosas también este fin de semana en el cual, por ejemplo, si no me equivoco fue en el municipio de Villanueva, donde le disparan así, queda grabado literalmente en las cámaras de seguridad a mansalva a un par de jovencitas también. Quiere decir que la niñez y adolescencia aquí en Guatemala está en alta vulnerabilidad de ser captada por el crimen organizado, particularmente por las maras de la violencia intrafamiliar y de toda situación que termina siendo de ellos. Después nos venimos y quejamos, pero ¿por qué tanto delincuente? Bueno, empezamos a entender por qué si no hay un seno de amor, no hay un seno que es el hogar que los vaya a cuidar y proteger. Vamos con los primeros datos. Con mucho gusto, Sandy. Vamos a ver entonces esos primeros datos para usted. Y es que lamentablemente en Guatemala la legislación que debe proteger los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia a veces carece de la dureza requerida. De hecho, nuestro Código Penal establece que el delito de maltrato de menores es sancionado con prisión de dos a cinco años. Ahí es donde no estoy de acuerdo. Es muy pequeña esa situación. Esto significa que aún en el peor de los casos, este delito es conmutable. Y mientras investiga, como pudiera ser el caso que hoy estamos presentando, seguramente la culpable podría ser beneficiada con medida sustitutiva. Esto no concuerda con lo que establece la Constitución Política de Guatemala en su artículo 1, que reza que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona en lo individual y para proteger a la familia. Y por sobre todo proteger a aquel que es desvalido, los grupos vulnerables. ¿Cuáles son? Personas de la tercera edad, mujeres y particularmente niñez y adolescencia. Sí, Julio. Mira, sinceramente repudiamos ese tipo de acciones porque sabemos que no es la forma de poder criar ni tratar a un niño. Eso no es corrección, es maltrato. Totalmente no. Es violencia. Vas creando un trauma en los chiquitos y aparte de ello vas creando también un patrón, en el sentido de que después... A replicar, sí. Exactamente, ¿cómo se puede dar entonces una crianza de los hijos por parte de esta chiquita cuando ya le toque ser madre? Imagínate, pues va a pensar que eso es normal y realmente la violencia no se tiene que normalizar porque no es algo que debe ser aceptado. Mira eso. Pero aparte de ello, realmente esta niña tiene complicación, Julio, en el sentido que, bueno, la madre la agrede, la maltrata, tanto física como verbalmente. Claro. Por la forma en la que le habla, en la que la trata, ¿no? Se logran ubicar, como vemos aquí en estas imágenes, se logra ubicar a la madre. Sí. Pero el punto aquí también es, bueno, ¿hay alguien responsable que pueda cuidar a la niña de mejor forma? Es que también veamos aquí. Este es el punto en el que veíamos el tema de que, sin duda alguna, ¿dónde está el padre? Exacto. ¿Dónde? ¿Dónde? Porque aquí no vemos una figura paterna también, no sabemos si la niña, de verdad, el padre es responsable y él la puede resguardar o simplemente solo tiene a su mamá. Imagínate, y la única persona que la debería de proteger la trata de esta forma. La trata, pero de esta manera. Ahí vamos a varias cuestiones. Fuera del tema de esta niña, que es lo más indignante por la poca edad que ella tiene, está el tema de las adolescentes que fueron asesinadas, disparo en la cabeza directamente, cuestión de pandillas seguramente, y estábamos viendo otras tomas, ¿verdad? Que esas tomas se tratan de algo que también es increíble, ¿no? Una menor de edad rescatada por estar conviviendo maritalmente con una persona mayor, pero muy mayor de edad. Entonces, son situaciones terribles. Ahí tenemos en medio esas tomas de este último caso que le estamos hablando precisamente. Entonces, es esta niña, es esta menor de edad, que yo no sé de qué manera va a parar con un hombre demasiado mayor a ella para servir como su esposa. Imagínate tú, pero por Dios, ¿qué país es? La verdad es que tenemos que empezar a romper con esos patrones culturales, porque te he de decir, no se debe normalizar, lo repito, pero de verdad, en varios casos podemos ver a niñas que son menores de edad con personas mucho más grandes que ellas, donde no sabemos si en realidad están con su consentimiento, porque de hecho, el hecho de ser menor de edad ya te implica, entonces, si estás con una menor de edad y tú eres mayor, pues también la ley tampoco es que lo permita, simplemente, ¿no? Recuérdate que, y eso se lo recordamos a todos ustedes, por si conocen de algún caso, para hacer la denuncia correspondiente. Antes, ¿verdad? Pues habían algunas excepciones, pero con la modificación de hace unos años a nuestra legislación penal y a la protección de los menores, cada vez que alguien que sea mayor de edad tiene ese acceso carnal, y obviamente se están viviendo maritalmente, tienen esas relaciones de carácter sexual, se considera como una violación, aunque venga la menor y diga, no, yo sí lo consentí, pero es que es menor de edad, no tiene todavía esa capacidad de entender en lo que se está metiendo, o sea, sí lo entiende, me refiero, pero no es el momento idóneo y específico por la protección a la persona que da la Constitución, entonces, delito de violación ahí, mínimo. Exactamente, y en varios casos, no se sabe entonces si de verdad la menor quiere estar ahí, si es, exactamente, si está obligada, si es una unión o un matrimonio que se da arreglado, o por el pago de deudas, porque se puede escuchar de verdad esto, el pago de una deuda, cómo es que una mujer puede ser dada para saldar una deuda, se puede escuchar muy, de verdad, muy antiguo ese concepto, pero sigue pasando en el país, y es increíble cómo, entonces, no le permites a la mujer, a la menor de edad, poder desarrollar su plan de vida, se lo cortas, porque ya le estás marcando su destino. Claro que sí, ya ni estudiar, ni ser una persona como la que realmente ella quiso ser, precisamente ese plan de vida que mencionaste, vamos con otros datos importantes para este análisis, y la fundamentación del mismo, ahí lo tiene usted en pantalla, cada vez que se producen estos hechos de violencia, se han de maltrato infantil, lo que generalmente sucede, bueno, es que tampoco sea un futuro muy promisorio, ¿por qué? Porque los menores son apartados de su familia, ¿para qué? Para institucionalizarlos, entonces, esta solución muchas veces, Andy, no representa lo mejor para el menor, pues es arrancado así, de golpe, ¿no?, de ese seno familiar, y no podrá recibir los cuidados personalizados que requiere, aunque bueno, para estar así con esta tipa, mejor sí estar lejos de ella. Ahora bien, también está el programa de familias sustitutas, mediante el cual los menores de edad pueden quedar al cuidado de familias debidamente investigadas y certificadas, al menos por el tiempo que el proceso dure, pero esto tampoco es, o sea, es beneficioso, pero qué daño psicológico le causas a un niño, que estoy con una familia, luego estoy con otra, y luego ya me voy para otro lado. Evidentemente se necesitan más esfuerzos, denuncias, acciones legales contundentes, para verdaderamente proteger la vulnerabilidad, Sandy, de la niñez y adolescencia, aquí en nuestro país, pues estos ejemplos nos dejan ver que los niños no hay quien responda por ellos. La verdad que no, Julio, cuando se dan casos como estos de rescate, bueno, se logran quitar del lugar donde están siendo vulnerados, sí, pero tampoco es que se les garantice entonces un mejor destino, porque imagínate, qué difícil que estés en un lugar donde no conoces a nadie, en un lugar, exactamente, donde no tienes, totalmente, aunque existan estos hogares, son temporales realmente, y tampoco es porque se dan las situaciones que no exista otro familiar cercano que se pueda hacer cargo de ti, hay varios niños que crecen así, que se hacen mayores de edad, y prácticamente, pues han vivido en el abandono, no han tenido padres que sean responsables, y al final entonces, hay otros grupos que les dan lo que ellos estuvieron buscando, tal vez una protección, pero a cambio de qué, a cambio de delinquir, por ejemplo, y aquí me estoy refiriendo a las maras, a las maras, sí, ¿por qué? porque varios jóvenes, de verdad, de esta forma es como se integran, a una mara, sin duda alguna, tenemos que ser responsables, y recordemos, no es obligación tener hijos, es para responsables únicamente, y si usted no lo va a hacer, mejor ni se meta. Señoras y señores, pues con esto vamos a finalizar, el primero de nuestros análisis de esta noche, de manera indignante, lo más importante realmente para un país, para cualquier nación, es su capital humano, y nuestro principal capital humano, son los niños y los adolescentes, si los tratamos así, pues seguiremos creando cultura de violencia, vamos con otro tema. Así es, vamos a regresar, hablando de la Corte Suprema de Justicia, pero ¿qué está pasando ahora? Entérese al volver. No cambie, nosotros somos a la medida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!